Por primera vez, el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato en el Palacio de Bellas Artes, sábado 18 de marzo. El 2 de septiembre de 2015 apareció ahogado en una playa turca el niño kurdo de tres años Alan Kurdi. Con sus padres y un hermano, el pequeño intentaba llegar a la costa griega cruzando en un bote inseguro el mar Mediterráneo. Solo sobrevivió su padre. Las imágenes del cuerpo tendido boca abajo y con la cabeza en dirección al mar se convirtieron en el símbolo del drama de los refugiados que intentan llegar a Europa huyendo de la violencia y el hambre. Ese año, 2015, murieron en la travesía más de 3.000 inmigrantes. En 2016 esa cifra mortal superó los 5.000. Indignados, los artistas alemanes Justus Becker y Augusten decidieron plasmar esa cruel postal de la vergüenza en un muro a orillas de la ciudad de Frankfurt, a orillas del río Main, y con vista al moderno edificio de cristal del Banco Central Europeo. Becker comenta Queremos ofrecer una oportunidad para que la gente piense y tenga fe en las personas, algo que no hacen los políticos, que todo lo que nos dan es desconfianza y miedo. Estamos decepcionados de que nuestros gobiernos sean tan ignorantes y arrogantes y que se nieguen a ayudar a los refugiados. Los artistas urbanos, quienes plasman su obra en la calle para que todo mundo pueda tener acceso, se han solidarizado con los refugiados que llegan a Europa con su drama y lo hacen desde diferentes perspectivas. La artista italiana Alice Paschini abordó el tema de los niños migrantes en un muro que realizó en Dortmund, Alemania. La policía europea no sabe qué ha pasado con más de 10.000 menores de edad que han ingresado a la Unión Europea. Se teme que hayan caído en las redes de traficantes. Paschini recrea la amarga imagen de un niño y una niña, quizás hermanos, que viajan solos y con un equipaje limitado. Paschini intervino en una pared de Milán, junto con el artista Bianco Schock, el logotipo de la UNESCO, la agencia cultural de la ONU. Sustituyeron el acrónimo de la institución por la palabra migrantes en inglés. Estamos muy orgullosos de nuestro arte europeo, de nuestra historia, nuestra cultura, dice Bianco Schock. Pero no nos damos cuenta de que los inmigrantes, a los que consideramos un problema, son también una nueva herencia, son un momento de cambio, un valor añadido. El migrante y la libertad es una obra del artista argentino radicado en Berlín, Alanis. La realizó en un edificio en Francia. Alanis se basó en una fotografía que él mismo tomó a un migrante cuando éste era detenido por policías franceses al bajar de un tren que venía de Alemania. El artista reflexiona. La libertad no conoce fronteras, nacionalidades o razas. La libertad es un estado mental que puede alcanzarse incluso si tu cuerpo está aprisionado detrás de barrotes, muros o guerras. Puedes haber nacido en el país de la libertad y al mismo tiempo estar atrapado en ideas equivocadas o percepciones manipuladas de la realidad. Massimo Mion es otro artista italiano que se ha inspirado en la crisis migratoria. En Venecia pintó un muro en el que se observa a un niño divirtiéndose con una versión en video del conocido juego de mesa batalla naval. Es un cuestionamiento, por supuesto, a las fallidas operaciones europeas de rescate de migrantes en el Mediterráneo. En la parte superior, burlonamente está escrito, Programa Europeo para la Migración. El problema de los inmigrantes y de los refugiados, opina el artista, es demasiado complejo para ser resuelto con un mural o por políticos que tratan a los seres humanos como estadísticas. El arte existe para recordarnos que el problema está aquí y ahora y hay que hacer algo para solucionarlo. Una de las obras más conocidas es la que realizó el famoso y provocativo artista anónimo Banksy en el campo de refugiados de Calais, Francia. Antes de que este fuera desalojado por la policía en octubre de 2016, Banksy personificó como un indocumentado a quien fuera el fundador de la compañía Apple, Steve Jobs, hijo de un refugiado sirio que emigró a Estados Unidos. Esa obra de Banksy causó mucha polémica. Muchos pensaron que el mensaje podría ser equivocado, podría ser malinterpretado. Los inmigrantes, los refugiados, tienen que ser tratados con dignidad simplemente porque son seres humanos y no por lo que puedan llegar a ser. El mundo del street art no es ajeno a la problemática de la crisis de los refugiados en Europa. Acostumbrados a cruzar fronteras para ir en busca de espacios donde poder expresarse, los artistas urbanos son migrantes por naturaleza. Y ellos se han expresado sobre esa temática desde diferentes perspectivas.